Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal que como les recuerdo siempre mi nombre es Karina para que no les sepa y el canal por acá abajo y ahora sí vamos con el video Bueno, el video de hoy me van a ver con el mismo maquillaje y la misma ropa que uno de los videos anteriores o próximos, no sé cuándo lo subes porque no sé cómo vaya de tiempo Pero bueno, este video lo hice porque estaba eligiendo la ganadora del sorteo que subí el primero de febrero, que no lo había hecho por motivos de falta de tiempo, gripe, se me dañó la computadora Y no me dio chance, pero lo estaba grabando la ganadora tal y resulta que nadie cumplió con los requisitos Si no le dieron a me gusta, o sea, si ganaban le faltaba el me gusta, si tal le faltaba el comentario y cosas así Entonces decidí para que fuera más justo volverlo a repetir Y aquí estamos grabando otra vez el video Entonces, voy a mostrar nuevamente el premio por si se les haya olvidado cuál es Va a ser el mismo premio del sorteo anterior, va a ser con los mismos requisitos, ¿vale? Así que empezamos con el premio Tenemos una tazita de chip, que dice, te voy a mostrar un truco y hace Escarcha brillante para las uñas Un esmalte de uña en tono snoot Un labial en el tono Manhattan de Ofra Las pestañas magnéticas, que son mis favoritas, que he probado hasta ahora Unas pecatinas para las uñas Una máscara de pestañas de Essence Una mascarilla facial para que tengan su rostro hidratado Una brocha, que es una de Wet n Wild que me encanta Y por último, la paleta de Take Me to Brazil Rio Edition ¿Ok? Tienen todos, no los voy a mostrar Porque ya lo habrán visto en el video anterior, si saben Es muy colorida la paleta, como a mí me encanta Y les vuelvo a repetir los requisitos que para ganar este sorteo Ok, para ganar, les vuelvo a repetir las normas del sorteo Que para ganar tienen que cumplirlas Procuren cumplirlas toditas, please, please Yo sé que son muchas, pero por favor Estar suscrito a este canal, Karil Pam Dar me gusta al video, que fue como que el error más repetido Seguirme en Instagram, Karil Pam también Igual les voy a dejar los links en la cajita de información Dejar un comentario en Instagram etiquetando a una persona Y poder repetir el comentario a una persona cuantas veces quieran ¿Vale? Y llenar el formulario que les voy a dejar Para yo saber a dónde voy a enviar ese paquetillo Esos son los requisitos Igual se los voy a dejar en los comentarios Y en la misma foto de Instagram Ok, la foto en donde tienen que comentar es esta Se las dejo por aquí para que les identifique en Instagram Y bueno, darle me gusta a todo O sea, seguir todos los requisitos Que ya les dije anteriormente Para ganarse ese sorteo Y bueno, gracias por estar aquí Que era un sorteo de agradecimiento Por llegar a los 3000 Así que muchísimas gracias nuevamente Y espero verlas otra vez Espero poder responder sus comentarios Que no me ha dado la vida Entonces espero eso Y nos vemos en el próximo video Recuerden que si te gustó este video Darle me gusta Compartirlo con tus amigos y amigos Suscribirte en el botoncito rojo Que aparece acá abajo Si todavía no lo has hecho Darle a la campanita Para que te notifiquen Cuando subidas al canal Igual te voy a dejar mi cara frotante Por aquí Para que te suscribas más rápido Un video El último video que subí al canal Y uno que voy a dejar en la descripción Para que vean Que se cuesta en este canal Que es la dinámica Y cuáles videos subimos Y hacemos acá Ahora sí Me despido Y nos vemos en el próximo video Bye Bye